El infante don Juan Manuel El conde Lucanor Cuento número 21 Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el Mar Y audios de iVox y Youtube Cuento 26 Lo que sucedió al árbol de la mentira Un día, hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo Patronio, sabed que estoy muy pesaroso y en continua pelea con unos hombres que no me estiman y son tan farsantes y tan embusteros que siempre mienten, tanto a mí como a quienes tratan. Dicen unas mentiras tan parecidas a la verdad que si a ellos les resultan muy beneficiosas a mí me causan gran daño, pues gracias a ellas aumentan su poder y levantan a la gente contra mí. Pensad que si yo quisiera obrar como ellos, sabría hacerlo igual de bien, pero como la mentira es mala, nunca me he valido de ella. Por vuestro buen entendimiento, os ruego que me aconsejéis el modo de actuar frente a estos hombres. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, para que hagáis lo mejor y más beneficioso, me gustaría mucho contaros lo que sucedió a la verdad y la mentira. El conde le pidió que así lo hiciera. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, la verdad y la mentira se pusieron a vivir juntas una vez y pasado cierto tiempo, la mentira, que es muy inquieta, propuso a la verdad que plantaran un árbol para que les diese fruta y poder disfrutar de su sombra en los días más calurosos. La verdad, que no tiene doblez y se conforma con poco, aceptó aquella propuesta. Cuando el árbol estuvo ya plantado y había empezado a crecer frondoso, la mentira propuso a la verdad que se lo repartieran entre las dos, cosa que agradó a la verdad. La mentira, dando a entender con razonamientos muy bellos y bien construidos, que la raíz mantiene al árbol, le da vida y por ello es la mejor parte y la de mayor provecho, aconsejó a la verdad que se quedará con las raíces que viven bajo tierra, en tanto que ella se contentaría con las ramitas, que aún habían de salir y vivir por encima de la tierra. Lo que sería un gran peligro, pues estarían a merced de los hombres, que las podrían cortar o pisar, cosa que también podrían hacer los animales y las aves. También le dijo que los grandes calores podían secarlas y quemarlas los grandes fríos. Por el contrario, las raíces no estarían expuestas a estos peligros. Al oír la verdad todas estas razones, como es bastante crédula, muy confiada y no tiene malicia alguna, se dejó convencer por su compañera la mentira, creyendo ser verdad lo que le decía. Como pensó que la mentira le aconsejaba coger la mejor parte, la verdad se quedó con la raíz y se puso muy contenta con su parte. Cuando la mentira terminó su reparto, se alegró muchísimo por haber engañado a su amiga gracias a su hábil manera de mentir. La verdad, se metió bajo tierra para vivir, pues allí estaban las raíces que ella había elegido, y la mentira permaneció encima de la tierra, con los hombres y los demás seres vivos. Y como la mentira es muy lisonjera, en poco tiempo se ganó la admiración de las gentes, pues su árbol comenzó a crecer y a echar grandes ramas y hojas que daban fresca sombra. También nacieron en el árbol flores muy hermosas, de muchos colores y gratas a la vista. Al ver las gentes un árbol tan hermoso, empezaron a reunirse junto a él muy contentas, gozando de su sombra y de sus flores, que eran de colores muy bellos. La mayoría de la gente permanecía allí, e incluso quienes vivían lejos se recomendaban el árbol de la mentira por su alegría, sosiego y fresca sombra. Cuando todos estaban juntos bajo aquel árbol, como la mentira es muy sabia y muy halagüeña, les otorgaba muchos placeres y les enseñaba su ciencia, que ellos aprendían con mucho gusto. De esta forma ganó la confianza de todos. A unos les enseñaba mentiras sencillas, a otros más sutiles, mentiras dobles, y a los más sabios, mentiras triples. Señor conde, debéis saber que es mentira sencilla, cuando uno dice a otro Don fulano, yo haré tal cosa por vos, sabiendo que es falso. Mentira doble es cuando una persona hace solemnes promesas y juramentos, otorga garantías, autoriza a otros para que negocien por él, y mientras va dando tales certezas, va pensando la manera de cometer su engaño. Más, la mentira triple, muy dañina, es la del que miente y engaña, diciendo la verdad. Tanto sabía de esto la mentira, y también lo enseñaba a quienes querían acogerse a la sombra de su árbol, que los hombres siempre acababan sus asuntos engañando y mintiendo, y no encontraban a nadie que no supiera mentir, que no acabara siendo iniciado en esta falsa ciencia. En parte por la hermosura del árbol y en parte también por la gran sabiduría que la mentira les enseñaba, las gentes deseaban mucho vivir bajo aquella sombra y aprender lo que la mentira podía enseñarles. Así, la mentira se sentía muy honrada, y era muy considerada por las gentes que buscaban siempre su compañía. Al que menos se acercaba a ella y menos sabía de sus artes, todos lo despreciaban, e incluso él mismo se tenía en poco. Mientras esto le ocurría a la mentira, que se sentía muy feliz, la triste y despreciada verdad estaba escondida bajo la tierra, sin que nadie supiera de ella ni la quisiese ir a buscar. Viendo la verdad que no tenía con qué alimentarse, sino con las raíces de aquel árbol que la mentira le aconsejó tomar como suyas, y a falta de otro alimento, se puso a roer y a cortar para su sustento las raíces del árbol de la mentira. Aunque el árbol tenía gruesas ramas, hojas muy anchas, que daban mucha sombra y flores de colores muy alegres, antes de que llegase a dar su fruto, fueron cortadas todas sus raíces, pues se las tuvo que comer, la verdad. Cuando las raíces desaparecieron, estando la mentira a la sombra de su árbol, con todas las gentes que aprendían sus artimañas, se levantó viento y movió el árbol que, como no tenía raíces, muy fácilmente cayó derribado sobre la mentira, a la que hirió y quebró muchos huesos, así como a sus acompañantes, que resultaron muertos o malheridos. Todos, pues, salieron muy mal librados. Entonces, por el vacío que había dejado el tronco, salió la verdad que estaba escondida, y cuando llegó a la superficie, vio que la mentira y todos los que la acompañaban estaban muy maltrechos, y habían recibido gran daño por haber seguido el camino de la mentira. Vos, señor conde Lucanor, fijaos en que la mentira tiene muy grandes ramas, y sus flores, que son sus palabras, pensamientos o halagos, son muy agradables y gustan mucho a las gentes, aunque sean efímeros, y nunca lleguen a dar buenos frutos. Por ello, aunque vuestros enemigos usen de los halagos y engaños de la mentira, evitadlos cuanto pudierais, sin imitarlos nunca en sus malas artes, y sin envidiar la fortuna que hayan conseguido mintiendo, pues ciertamente les durará poco y no llegarán a buen fin. Así, cuando se encuentren más confiados, les sucederá como al árbol de la mentira a quienes se cobijaron bajo él. Aunque muchas veces en nuestros tiempos la verdad sea menospreciada, abrazaos a ella y tenedla en gran estima, pues por ella seréis feliz, acabaréis bien y ganaréis el perdón y la gracia de Dios, que os dará prosperidad en este mundo, os hará muy honrado, y os concederá la salvación para el otro. Al conde le agradó mucho este consejo, que Patronio le dio. Siguió sus enseñanzas y le fue bien. Y viendo don Juan que este cuento era muy bueno, lo mandó poner en este libro y compuso unos versos, que dicen así. Evitad la mentira y abrazad la verdad, que su daño consigue el que vive en el mal.